Buen día, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo amaneciste? Feliz día para los que son abogados, que hoy tenemos el Día de los Abogados en el Martirio de San Juan Bautista, que me parece que es un día también importante para que recemos por toda esta situación que estamos viviendo, por la situación de que otra vez volvimos a la fase 1, con todas estas restricciones. Y le vamos a pedir a Jesús especialmente que nos ayude, que nos dé fuerza, que nos dé esperanza, que nos dé vida, que no nos deje caer en este bajoneo que muchas veces se arma, esta bronca, este enojo que muchas veces se plantea con esta situación del coronavirus. Hoy le vamos a pedir a Santa Rosa de Lima que nos acompañe, nos ayude, pero también te invito a que hagamos una adoración al Santísimo, ya que yo tenía una deuda porque este jueves no pudimos hacer la adoración, así que ahora la vamos a hacer. Pero antes vamos a rezarle a Santa Rosa de Lima que estamos ya en vísperas. Santa Rosa de Lima, te rogamos que nos acompañes en todo momento y circunstancias de la vida, que podamos disfrutar de la presencia de Jesús como tú lo disfrutaste. Santa Rosa de Lima, asiste a los trabajadores del campo para que nunca falte la necesidad de una buena lluvia para alimentar a todos los elementos que implican para vida. Te pedimos, Santa Rosa de Lima, por todas nuestras necesidades de alma y de cuerpo e intercede por nosotros como intercediste en tu tierno Jesús y a tu tierno amor eterno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Muy bien, ya hemos rezado a Santa Rosa de Lima y también nos estamos preparando porque se viene el día de San Ramón Nonato, que no lo tengo acá al santo, pero lo tenemos en la capillita porque tenemos una capilla en honor a San Ramón Nonato. Así que vamos a pedirle también a San Ramón Nonato que nos acompañe, nos proteja e interceda y especialmente para las mujeres que desean quedar embarazadas o las que están embarazadas para que tengan un buen nacimiento esos niños en honor a San Ramón Nonato. Así que ahora te invito a que hagamos adoración eucarística. Estoy de rojo porque hoy es el día del martirio de San Juan y este San Juan, patrono de los abogados, el primo de Jesús, el profeta. Hagamos la adoración y ahora te dejo para que hables con Jesús. Voy ubicando acá. Ahí estamos. Ahí te voy a ir poniendo, te voy a ir acomodando hasta que me hagas el aguante. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la virgen concebida sin pecado original y la virgen concebida sin pecado original el manjar más regalado de este suelo terrenal es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado te quiero pedir Señor que me alimentes la fe que me des fuerzas para seguir te pido perdón por todos mis errores te pido perdón por muchas veces no llevar tu amor Señor dame vida para que pueda transmitir vida ayúdame a no desilusionarte nunca ayúdame a que pueda cumplir tu voluntad ayúdame a que pueda ofrecer mi vida por los demás Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hazte tu voluntad en la tierra y en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Jesús aquí estoy Amén Amén Dios mío muy pequeño soy todo esto que soy vivo me lo diste vos Rechazas mis dudas y quejas de no poder ser más Por lo que me limita y me cuesta a vos quiero llegar Esta es mi cruz, Señor, esta es mi cruz Y voy a amarla para conocer tu luz No hay peso en mí que no pueda cargar Pero soy pequeño, Señor, ayúdame a llegar Con tu ayuda en cada paso tengo fuerza al andar Con la carga entre mis manos firmes y mirar atrás Cuando pienso en esos males que me tocan lidiar Recuerdo cuando te entregaste soportando mucho más Esta es mi cruz, Señor, esta es mi cruz Y voy a amarla para conocer tu luz No hay peso en mí que no pueda cargar Pero soy pequeño, Señor, ayúdame a llegar Pero soy pequeño, Señor, ayúdame a llegar Y voy a amarla para conocer tu luz Y voy a amarla para conocer tu luz Y voy a amarla para conocer tu luz Bendito y alabado Señor, sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramental Señor, estoy acá ante vos Porque también tengo miedo Porque hay veces que me siento en la oscuridad Porque siento que no puedo salir de esto Porque me siento embarrado Me siento empantanado Porque hay veces que no le encuentro salida a mi vida Porque hay veces que quiero dar vueltas La página de mi propia vida y no sé cómo Sé que hay cosas que no me ayudan Sé que hay cosas que me alejan de ti Pero muchas veces no sé cómo dejarlos Cómo distanciar Hay veces, Señor, que me gustaría tener esa varita mágica Para hacer cambios radicales de un solo toque Pero me enseñaste que en la cruz La vida no es así Hoy vengo ante vos porque Las preocupaciones también me atormentan Mi cabeza gira y gira Y me olvido que estoy aquí Para conocerte y alabarte Señor Jesús Dame fe Para creer y confiar en ti Dame esperanza Sabiendo que todo se va a solucionar Dame vida Sabiendo que de vos todo lo espero Gracias por ver el video La vida no se va a solucionar La vida no es así aboutzca Pero en ti Gracias por ver el video 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 Salud Gracias por ver el video Bendito Bendito sea Bendito sea Señor Bendito Muchos Bendito 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 Dios Dios Bendito Bendito Amor Bendito Amor Bendito 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 Vamos a ver Y a un minuto de comenzar Vamos a pedirle al Señor Que nos ablande el corazón Hacemos la oración preparatoria Quiero celebrar la misa y consagrar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Conforme al rito de la Santa Iglesia Romana En honor de Dios Todopoderoso y de la Iglesia Celestial Para mi propio bien y el de la Iglesia que peregrina aquí en la tierra Por todos los que se encomendaron a mis oraciones Y por el bien de la Santa Madre Iglesia Amén Que Dios Todopoderoso y rico en misericordia Nos conceda la gracia y la paz La conversión de vida, tiempo para la verdadera penitencia Gracia y consuelo del Espíritu Santo Y perseverancia en las buenas obras Amén Comenzamos la Santa Misa En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y damos perdón por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Que intercedan por mí Ante Dios, nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor Concédenos que, así como Él dio su vida Como mártir Por la verdad y la justicia También nosotros luchemos con valentía En la afirmación de tu verdad Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Sentamos Lectura del libro de Jeremías La palabra del Señor llegó a mí en estos términos Ciñete la cintura Levántate Y diles Todo lo que yo te ordené No te dejes intimidar por ellos No sea que te intimide yo delante de ellos Mira Que hoy hago de ti Una plaza fuerte Una columna de hierro Una muralla de bronce Frente a todo el país Frente a los reyes de Judá Y a sus jefes A sus sacerdotes Y al pueblo del país Ellos combatirán contra ti Pero no te derrotarán Porque yo estoy contigo Para librarte Palabra de Dios Te alabamos Señor Mi boca Anunciará tu salvación Mi boca Anunciará tu salvación Yo me refugio en ti Señor Que nunca tenga que avergonzarme Por tu justicia Líbrame y rescátame Inclina tu oído Hacia mí Y sálvame de todo Sé para mí Una roca protectora Tú que decidiste Venir siempre en mi ayuda Porque tú eres Mi roca Y mi fortaleza Líbrame Dios mío De las manos De limpio Porque tú Señor Eres mi esperanza Y seguridad Desde mi juventud En ti me apoyé Desde las entrañas De mi madre Desde el vientre materno Fuiste mi protector Mi boca Anunciará Incesantemente Tus actos De justicia Y salvación Dios mío Tú me enseñaste Desde mi juventud Y hasta hoy He narrado Tus maravillas Mi boca Anunciará Tu salvación Nos ponemos De pie Aleluya 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 Felices los que son Perseguidos Por practicar La justicia Aleluya Aleluya Porque a ellos Porque a ellos Les pertenece El reino De los cielos Aleluya 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 Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con lo que se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los nobles de Galilea. Su hija, también llamada Herodías, salió a bailar. Y agradó tanto a Herodes y a sus convidados, que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi rey. Ella fue a preguntar a su madre, ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido. Quiero que me traigas ahora mismo, sobre una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados, no quiso contrariarlo. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan el Bautista. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Sentad. Hoy quisiera tomar las tres figuras, Herodes, Herodías y Juan. Vuelvo a repetirte, Herodes, Herodías y Juan. Vamos a ver tres características de Herodes. Sí, porque Herodes tiene algunas características que también te pueden interesar. El primer punto, la soberbia que lo lleva al poder. Es decir, hay una palabra que lo une en total plenitud a Herodes. Narcisismo. Era un hombre que se miraba totalmente hacia sí mismo. Y el mundo lo hacía girar alrededor suyo. Y es eso lo que puede pasar en vos. Que vos podés hacer que todo el mundo gire alrededor tuyo. Y creerte que todo gira alrededor tuyo. Y creértela. Haciendo que la vida del otro sea una dependencia de tus decisiones. Te lo vuelvo a repetir. Haciendo que la vida del otro pase a ser parte de tus decisiones. Cuidado con eso. Es como esa mamá que tiene su hijito y es el chiquito. Pero el chiquito ya tiene 48 años. Señora, por favor, no me haga la Herodiana. No me haga el Herodes. Señor, por favor, no haga que su familia sea una total dependencia de usted. No caiga en ese narcisismo Herodiano. Todos los reflectores querían que gire alrededor de él. Hay veces que a vos también te pasa. Ojo, a mí como cura también me puede pasar. Y hasta puedo caer en esa actitud narcisista. De creer que todos los reflectores giran ante mí y alrededor mío. Pero hay un segundo punto que tiene Herodes. Era narcisista. Pero al mismo tiempo era celoso. Tenía un celo. Pero no tan solo un celo de celo de esta persona que es competencia mía. No, no, no. También tenía un celo de sí mismo. Quería siempre aparentar. Porque la persona celosa también busca aparentar. Y se deja llevar por las apariencias. Las apariencias. ¿Sos una persona que le encanta aparentar? ¿Sos una persona que te gusta llevarte por las apariencias? Entonces, fíjate. Y esto también me hago un análisis como cura. ¿Me dejo llevar por las apariencias? ¿Soy una persona que vive con los celos? ¿Soy celoso? ¿Y por qué sos tan celoso? ¿Al caso tenés un estado de inseguridad tremenda de vos mismo y de tu autoestima? ¿No te sabés valorar como sos? ¿Y respetarte como sos? Date cuenta que la vida no pasa por mostrar apariencias todo el tiempo. Date cuenta que la vida tuya es solamente tuya y que Dios te ha dado el elemento para que vivas. Date cuenta que los celos te llevan a más celos que las apariencias. Hoy están y mañana se van. ¿Por qué te preocupás tanto por tener el último celular? ¿Por qué te preocupás tanto por lo que la gente dirá? Si la gente hoy habla y mañana también y pasado también y va a hablar de todos. Y ahora qué pena cuando tu vida se reduce solamente a que la gente hable de vos. Y viene una tercera característica de Herodes. Primero narcisista, segundo celoso y a que busca la apariencia. Y la tercera característica. Era un hombre que no miraba consecuencias. Y hay veces que te falta la prudencia de no saber mirar las consecuencias de las tomas de tus decisiones. Fíjate, porque hay veces que vos cuando tomás decisiones, la tomás de la calentura, del error, de toda mente de eso, de llevarte por ahí nada más por los sentimentalismos. Y te lleva a cometer errores. Mirá, por un sentimentalismo, y disculpame la expresión, y por una calentura, mirá cómo has terminado matando a un inocente. Y hay veces que vos, por dejarte llevar por las pasiones, por los sentimentalismos, terminás matando a gente inocente. Y, ¿sabes qué? Ponete a pensar hoy a cuánta gente has matado durante el transcurso de tu vida, por dejarte llevar por sentimentalismos. Es que lo que pasa, padre, es que yo hago lo que siento, sí, me parece perfecto. Pero, por favor, decíle a los sentimientos que tengan piedad de mí, porque hay veces que me tirás con un pardo y me terminás matando. Amiga, amigo, date cuenta que la vida no pasa tan solo por mero sentimentalismo, por mero sentimientos. Dos, que la razón también le hable el corazón, porque tenés que tener cuidado. Porque hay veces que, por estos sentimientos, terminás matando y cortándole la vida y la cabeza a otra persona. Y ponete a pensar a cuánta gente también habrás lastimado, por dejarte llevar por tu sentimentalismo, por dejarte llevar por las pasiones desordenadas, o por dejarte llevar por un momentito y que ya está, ya pasó. Y como siempre dijo, el pecado es como la tarjeta de crédito, la disfrutamos cuando compramos. Pero, ¿cómo nos duele cuando pagamos los intereses, che? ¿Cómo duele? Los intereses se hacen pesar, se hacen sentir y lo mismo nos pasa en la vida. Es verdad, lo disfrutamos y lo gozamos, ¡pumba! De diez. ¡Ah! Pero después, ¿sabés cómo cuesta, no? Hay que remarla bastante a lo alto cuando uno lo tiene que llevar en la vida. Pero ahora paso a la segunda figura, Herodías. Herodías, que también te voy a presentar tres características de ella. La primera, una mujer presumida. Sí, tanto la madre como la hija. Una mujer que le gusta tener las miradas, que todos también la miren, que todos la contemplen, para que vean su encanto natural, para que sepan que ella está presente y que baila y que se desestresa en su baile. Hay veces que vos también te gusta mostrarte. Hay veces que también te gusta hacer sentir que estás presente. Hay veces que te gusta mostrar y presumir, mostrándote ante los demás. Y no te das cuenta que cuando vos buscas las miradas de los otros, sos capaz de venderte vos mismo. Incluso también en las redes sociales, cuando hacemos un montón de tonteras con tal de tener más me gusta, más seguidores, y llegando a perder tu dignidad. No te das cuenta que hay mucha gente que también son herodianos. Esa Herodías que le encanta mostrarse y bailar y seducir, presumir. ¿Vos también te gusta usar tu seducción para que esa seducción sea un motivo de poderío de tu persona? ¿Cuántas veces caemos en querer imponernos con nuestra seducción? Pero hay también un segundo punto de Herodías, una dependencia. Va y le pregunta a su mamá la dependencia. ¿Cuántas veces nos pega cuando somos personas dependientes y no sabemos tomar decisiones por nosotros mismos? ¿Y cuando nos gusta tomar decisiones pero desde el otro y no desde yo? Herodías bailó y sedujo, pero le pregunta a su mamá. Hay veces que vos también le preguntás a tu mamá o a tu papá. Pero no me refiero a la mamá y al papá físicamente, sino a esa figura de otro que te gusta que te imponga y que te diga lo que tenés que hacer. Y sí, para lavarte las manos después. Yo no lo hice, me lo pidió ella o me lo pidió él. Y aquí hay una tercera figura. El odio. Cuando uno odia, termina lastimando siempre. Así como cuando uno se deja llevar por las pasiones, también lastima. Cuando uno también odia, es capaz de hacer lo que sea para destruir al otro. Por eso que el odio no entre nunca en vos. Pedile hoy especialmente a San Juan que toque tu corazón para que no odies. A esa persona que te quiere destruir, pero tampoco para que no odies. A esa persona que te dice las cosas en la cara, para que no odies. A esa persona que busca tu bien y te tiene que decir, estás actuando mal. Para que no odies y para que no te alejes de esa persona que busca tu bien. Para que no odies y no te alejes de esa persona que te canta a las 40. Y termino con el último punto. Y la última característica es Juan, un hombre que dice la verdad y que actúa por la justicia. Aprender a ser justos desde la verdad. Que es tu tarea y que también es la mía. Ante un mundo que también le gusta vivir en la mentira. Y que hay veces que a vos también te gusta vivir en la mentira. Y que a mí hay veces que también me gusta vivir en la mentira. San Juan vive en la verdad. Y sabe decir las cosas en el momento que corresponde, cuándo corresponde y dónde corresponde. Hoy te invito a que trates de ser un poco más sincero con vos y sincero con tu vida. Porque hay veces que tenés toques de Herodes. Hay veces que tenés toques de Herodías. Pero hay veces que también tenés toques de San Juan. Hoy luchá por ser una persona que se maneja en la verdad. Que viva en la verdad. Sé que te puede llegar a doler. Pero es preferible que te duela cuando te digan la verdad. A que vos cortes la vida de un inocente. Que así sea. Bendito sea Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros. Pan de vino. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, a nos partícipe Señor de la divinidad, de aquel que se dignó a participar de nuestra humanidad. Bendito sea Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, que este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, que es mío y que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor, que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por las ofrendas que te presentamos, concédenos, Señor, seguir con rectitud tus caminos, como enseñó San Juan Bautista, la voz que clama en el desierto, y confirmó valientemente derramando su sangre. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Alvamos tu grandeza y manifestada en San Juan Bautista, el precursor de tu hijo y el mayor entre los nacidos de mujer. Antes de nacer saltó de alegría en el vientre de su madre, al sentir la proximidad del Salvador, y fue el único profeta que señaló al Cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el río Jordán al mismo autor del bautismo, para que el agua viva santificara a todos los hombres. Mereció dar el supremo testimonio de Cristo, derramada su sangre por él. Por eso, unidos a los ángeles y en el cielo, cantamos en la tierra un himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dores, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los demás Obispos que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, recordamos a los que en el día de hoy están cumpliendo años de vida, años de vida matrimonial, y también por aquellos que son abogados. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Cristo, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos hacia el cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Domenico, todos ellos, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por usted. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y vejan todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la Ariadiza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojo de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Adén, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote, Melquisede. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Recordamos a los que han fallecido. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, con Cél es el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires. Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, hagamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la oridad. Tú que es y reyes, por los siglos de los siglos, que la paz esté con ustedes. En nuestros hogares, nos damos el saludo de paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este caso, sea para nosotros alimento de libertad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me sirva para defensa de alma y cuerpo, y como remedio de salvación. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón. ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. al Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Oremos. Al celebrar el martirio de San Juan Bautista, concédenos, Padre, venerar el sacramento que hemos recibido y alegrarnos por sus frutos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Hacemos un ave María pidiéndole a la Virgen que proteja a todos los que son abogados, a los que están celebrando hoy su día y lo vamos a pedir especialmente también por todas aquellas personas que en el día de hoy están cumpliendo años y vamos a pedir también por todos aquellos que están contagiados del coronavirus o que han pasado el contagio del coronavirus para que el Señor los dé fuerza, los alivie, los sane en este momento difícil. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. que el Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Los bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos celebrado la misa, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Un saludo a todos los abogados y también no te olvides que hoy a la tarde 18 y 30 tenemos el rezo del Rosario por este canal por vía Facebook. Así que nos estamos viendo para rezar el Rosario. Mañana también 18 y 30 vamos a tener por Instagram el Rosario y mañana acuérdate que la misa es a las 10 y media de la mañana. No a las 11 sino 10 y media de la mañana. Así nos acompañas y le damos gracias a Santa Rosa de Lima. Pedimos por San Ramón Nonato y también vamos a tener presente a todas las personas embarazadas. Así que que Dios te bendiga que tengas un hermoso sábado y buen inicio de fin de semana que hasta el cielo no paramos. Cuídate. Hemos celebrado la misa podemos quedar en paz. Nos vemos. Te dejo con San José seguí hablando con él y acomódate con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!